Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros en el plano internacional los socorristas buscan sobrevivientes este martes entre los escombros de numerosos edificios que colapsaron tras un potente terremoto en China anoche que ha dejado un saldo de más de 120 muertos y centenares de heridos en una zona remota del noroeste del país. Scarlett Wichardo con más en el resumen de las internacionales. Los equipos temen que las bajas temperaturas de hasta 14 grados centígrados dificulten las tareas de auxilio. A esto se suman las complicaciones para acceder a las regiones montañosas afectadas por el sismo de magnitud 6,2 que se produjo a unos 1.300 kilómetros al suroeste de Pekín, en la provincia de Gansu. El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, reaccionó a una convocatoria de protestas en ese país y afirmó que primero está la libertad para circular. La manifestación anunciada por movimientos de izquierda se llevaría a cabo este miércoles en Buenos Aires contra los ajustes económicos del gobierno de Javier Milei. Un total de 28 personas fueron detenidas en Italia, acusadas de poseer ingentes cantidades de pornografía infantil y otras 23 fueron denunciadas por su difusión en una gran operación por todo el país con el despliegue de decenas de agentes policiales. La operación fue coordinada por la Fiscalía de Venecia y se llevó a cabo en 38 provincias durante los últimos días, aunque fue confirmada hoy a los medios. El alto comisionado de la ONU, Volker Tark, denunció hoy graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, principalmente perpetrados por Rusia, que asegura se siguen cometiendo en la guerra de Ucrania, donde el número de civiles fallecidos ya supera los 10.000. Implementaremos una vocería especial con inteligencia artificial. Y escuche esto, una vocera creada con inteligencia artificial es el as bajo la manga de la candidata presidencial opositora en México, Xochitl Galvez, quien supervisará y aprobará todos los mensajes de su peculiar portavoz hasta las elecciones de junio de 2024. Anteriormente, la candidata usó la inteligencia artificial para difundir un mensaje o pedir el voto, pero no contaba con esta portavoz que le ayudará en su campaña electoral. En las internacionales, es Carelet Guichardo, RNN.